¡Hola, hola mis chicas! Muy buenos días, no buenas tardes ya por aquí. Bueno, yo me estoy alistando, ya me entré a bañar y ya pues me pasé un poco de crema al cabello, chicas. Y bueno, me voy a alistar y de paso voy a hacer una listate conmigo porque voy a salir con mi esposo, chicas, solito los dos. Hoy día, hoy día, tengo un concierto que es el de Alex Ubago, viene aquí a Japón y justo, justo se va a presentar, chicas, cerca. Aquí nada más en la otra ciudad de Toyohashi que queda 15 minutos de aquí, bueno, 20 minutos de donde él se va a presentar, ¿no? Entonces queríamos aprovechar esa oportunidad, chicas. Y bueno, sí, para allá vamos, así que me voy a alistar, voy a grabar, así que voy a grabarles mi maquillaje y también qué es lo que me voy a poner. Y ya, ya, ya me voy para allá después de tanto tiempo, mis chicas, salir solitos con mi esposo. Bueno, no tanto tiempo, creo que han sido dos meses desde la última vez. Pero, este, pues sí, siempre es bueno salir con el esposo, darse un tiempo, así para salir como dos tortolitos y, bueno. Y creo que ese concierto nos viene a pelo. La verdad que, pues, Alex Ubago me hace recordar mucho a mis, a mi, a mi adolescencia, chicas. Mucho a cuando yo estaba muy joven y todo eso. Bueno, tampoco no es que esté tan vieja, pero, bueno, me vas a acordar, ¿no? Así que al rato les sigo grabando. Mis amores, ya estoy lista, me voy a ir solamente con este vestido, pero tuve un accidente. Ahorita se me acaba de romper aquí, vean. Y lo tengo que ir a coser. Donde entre tu luz ya cuestión de tiempo, ahora que cada se cuenta que necesita mis besos. Y el universo de un incendio no se puede apagar. Por respeto a aquellos que no sepáis a hablar japonés. Buenas noches, buenas noches, amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este concierto tan especial. Para mí, tan lejos de mi casa. Por primera vez en Japón, por primera vez en Toyohashi, por primera vez en Asia, en realidad, tocando. Así que es todo un hit o un momento muy especial en mi carrera, poder haber traspasado esas fronteras y poder haber llegado hasta aquí para compartir esta tarde con vosotros. Así que gracias por que vosotros lo habéis hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 de esta canción y me gustó tanto que le robamos la historia para el videoclip, si habéis visto el videoclip de esta canción y la verdad es que le enseñó una lección enorme que es como la música, las canciones pueden ser interpretadas de formas tan distintas por cada persona dependiendo de lo que esté pasando por nuestra cabeza o por nuestro corazón y creo que es una de las grandes magias de la música y de las canciones que las podemos hacer vuestras más allá de lo que estaba pensando, quién la escribió, cuándo la escribió así que espero que también hagáis esta canción vuestra en esta ocasión, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias amigos, los quiero muchísimo! ¡Hasta la próxima! ¡Que sea muy pronto! ¡Gracias! 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 Bueno chicas, como vieron ya acabó el concierto, estoy un poquito decepcionada con mi esposo, Porque yo quería Yo quería una foto con Alex Vago Y en vez de agarrar y tomarme una foto No, él se fue corriendo con su celular A agarrarle la mano a Alex Vago Tampoco, pero ya Pero por lo menos intentaste Estaba atrás, como una fan Y yo me quedé sin foto No importa, supuestamente ahí habían sorteado Las entradas Y este Creo que 10 sorteadas 10 sorteadas iban a tomarse foto con Alex Vago Y van a compartir, pero yo no estoy en esas sorteadas Entonces me voy a quedar con ganas Yo le estoy diciendo a David para quedarnos un ratito más Para esperar a de repente que salga Y pedirle mi foto Pero ¿Pero qué habla pues? ¡Habla! ¿Pero qué crees que está Increíble otra vez para esperar? No, David tiene hambre Entonces ya no vamos a comer Si por mí fuera Yo me aguanto el hambre Y me quedo que esperando en mi foto con Alex Vago Y por aquí Por aquí también habían bastantes coquetones Que querían tomar su foto Y ya Ahorita no vamos a ir para comer Ya yo súper triste Pero la verdad Estaba bien bonito el concierto ¿No, amor? Sí, estaba bien bonito Está bien bonito Cantó, cantó bien bonito Incluso cantó a cappella Más bonito todavía se lo escuchaba Y ya pues Bien guapo también Estaba en el concierto ¿Sí, no, amor? ¿Estaba guapo? Sí, estaba bien ¿Estaba guapo? ¿Estaba guapo? Habla ¿Por qué cuando hay una mujer Y que está bonita Uno admite, ¿no? Que está bonita ¿Por qué no los hombres no admiten Así que el nombre está bonito ¿Estaba bonito? ¿Estaba bonito? Sí Está bien Ya chica, nosotros Vamos a aprovechar Que nos damos con Brianna Para ir a comer A un restaurante Tranquilos, ¿no? Así que al rato Que sigo grabando Bye Eso sí, ¿no? Lo que acaban de ver Hace un ratito Porque yo les dije Que me estaba yendo Para comer algo con David Resulta Que nos dio un poquito Un poquito de tristeza Mis chicas Este Pues dejarla a Brianna Ya no hay unos con ella Aunque En este momento Brianna No se está comportando Tan bien En los restaurantes Se comporta de verdad Un poquito Intranquila Es de verdad Súper, súper Intranquila Entonces Ya algunas veces Cuando tenemos ganas De salir A algún sitio A comer No lo hacemos Mis amores Porque Porque Brianna Se está comportando Mal Entonces Mejor compramos Alguna cosa Y comemos en la casa Eso es lo que Comúnmente Siempre hacemos Pero Nos dio un poquito De Como que nos mirábamos Los dos las caras Y decíamos Ok Sí, ya nos divertimos Ya estuvimos en el concierto Y todo eso Y queremos salir A comer solos Pero Como que No sé Hay un sentimiento Algo te falta Mis chicas Algo te falta Cuando no sales Con tus hijos Por más que A veces Sean bebés Y se comporten mal Y te hagan Y millones de cosas Pues uno Uno los extraña ¿No? Entonces Decidí Venirnos Bueno Decidimos venirnos Aquí a casa Yo cambiarme algo Porque me puse solamente Este Esto de aquí Y unos jeans Recogerla Porque ella se quedó En casa de mi cuñada La verdad chicas Para serlo bien sincera El concierto solamente duró Más que dos horitas Dos horitas Y yo llegué un poquito tarde O sea Llegué a punto A punto Porque eran como para llegar A las cuatro de la tarde Pero en realidad Empezaba a las cinco Pero empezó a las cinco y media Casi seis de la tarde Entonces Pues este Llegué 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 a tiempo Estuvimos en el concierto Dos horitas Y ya Ya nos vinimos Para recoger La Briana Que se había quedado Con mi cuñada Jugando un ratito Con mis sobrinas Y ya luego Nos fuimos para comer Ya estoy aquí Mis amores Como ustedes ven Ya me estoy sacando Las pestañas Y todo eso Todo el maquillaje Porque No quiero nada De maquillaje Ahorita en mi cara Nada 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 de maquillaje Dándoles un poquillo Del concierto Mis amores Aquí ya Entre nosotras El David Al costado La verdad Chicas Que estaba súper Súper guapísimo Número uno Súper guapísimo El exubago De verdad Se le ve como que Más maduro Porque antes Cuando yo lo escuchaba Más de joven O sea Tampoco no es que sea Viaje como les digo Pero o sea Ya han pasado como Diez años Más o menos Entonces Estaba como que Más jovencito Se ve mucho más jovencito Pero ya ahora Se ve mucho más maduro Y se ve bien Se ve bien De verdad Se ve muy muy guapo Ahora otra cosa que Canta Chicas Canta Canta muy bonito Y aparte hizo Un Su voz en vivo Sin ningún instrumento A capela Y su voz era Idéntica Idéntica A como yo lo escucho En los videos A como yo lo escuchaba En la radio Entonces David se quedó Sorprendidísimo Le encantó mucho Pero yo me quedé Con ganas Como les dije De tomarme De tomarme Este Pues la foto La foto con él Pero bueno Ya mis chicas Será Bueno no digo Hasta la próxima Ojalá que en mi vida Haya una próxima oportunidad Pero Pues ya Pues ya la pasamos Muy bonito Al costado Estuvo mi amiga Fátima Mi amiga Fátima Y su esposo Y bueno ya Nos regresamos Para casa Mis chicas Ahora ya Andamos aquí Les cuento que mañana Es un día muy especial También para mí Porque es el cumpleaños De Brianna Y para serles sincera No voy a hacer nada Mañana chicas Porque tenía en mente O sea les voy a confesar Un poquito Mis entradas para Alex Subao Yo las había comprado Hace dos o tres semanas Pero en realidad No iba a ir Porque se suponía Que ahora O sea Desde el viernes Hasta mañana Yo iba a estar en Tokio Con Brianna Y David ¿Por qué? Porque no se vamos a ir A Disney Allá a festejar El cumpleaños de Brianna O sea Es lo que yo le quería Regalar a mi hijita Y creo que si Hasta en edad De que vea A muñequitos Ella mucho disfruta Viendo Mickey Mouse O sea A veces ve hasta Videos de Disney Y ella lo disfruta muchísimo Entonces Eso quería regalarle yo A Brianna Pero Esta toda esta semana Estuvo lloviendo 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 Incluso va a llevar También la próxima semana Y esperemos que el clima Pues se ponga Se ponga bonito Mis chicas Para que Para yo podermela Llevar a Brianna De aquí Al fin de mes O a los primeros días De octubre Porque es lo que yo Le quiero regalar a mi hija Por su cumpleaños Pero aún así Mañana obviamente Le vamos a comprar Un pastelito Y todo eso Incluso David No puede salir Mañana del trabajo O sea No puede faltar En el trabajo Porque está obligatorio Ir Porque si es que No queremos ir Para fines de mes O primeros días De octubre Él va a necesitar Nuevamente permiso Entonces Aquí son un poquito Complicados Con los permisos En el trabajo Chicas Entonces Mañana simplemente David va a venir A las 7 de la noche Como siempre Yo voy a estar sola Con Brianna aquí En la noche Ya le cantaremos Pues su cumpleaños Con una tortita Y todo Pero el día sábado De todas maneras Le voy a hacer Una pequeña reunión Con sus amiguitos Aquí Con sus primitas Y todo eso Algo bien simplecito Incluso yo misma Voy a hacer la decoración Mis chicas Ya ustedes saben Ya ustedes saben A veces cuando me planteo Una cosa Pues lo hago Y por qué no Por mi hijita Entonces Ya Creo que estoy Mucho en este video Ya Miren Ya me quito Todo el maquillaje No Ya me secas Ya me quito el maquillaje Ahorita me voy a quitar Los lentes Me voy a dar un baño Me voy a lavar bien El rostro Y Pues ya A ver una película O una serie Con David en el sofá Mientras nos dé Un poquito de sueñito Y ya acostarme Porque mañana Me tengo que levantar Porque tengo que estar Súper súper bien activa Mañana desde temprano Tengo que Limpiar la cocina Limpiar la sala Limpiar este cuarto Que es el que más Se desordena Y bueno Estar con mi bebé Todo el día No creo que me la lleve A ningún lado No creo Es un poquito difícil Mis chicas Este Y también porque Pues Pues sí Mi regalo va a ser Mi regalo Mi regalo va a ser Fin de mes Para Briana Yerome la Disney Y todo eso Así que mis chicas Yo me despido En este vlog Y ya nos vemos Hasta mañana Bye No creo que no me lo sé No creo que me lo sé No creo que me lo sé